Tomando volume en el escenario de birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo, va, peta, el hilo no anda enojota Escabeando algo en los lugares donde te rebotas Tinker egg con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemian group, touch to la izquierda, pero digo Roqueando todos los shows, es como Lola Kennedy's Buena pussy suena como fettuccine Estoy haciendo mucha plata, Mario Calgolini Me la fumo en pipa y la levanto en pala La Amelia Manatilon como Daily Impala Bitches ni Finco que me aburren como Coldplay Si juego no hago fairplay, a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Boca barroña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esas shin y aunque me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamos un par de tubas Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo voces en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo voces en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente Es cabio ma' que Barney, tu puta anda jorni Ella fuma como mala y quiero brin y no soy zombi Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mi compi callo en canal, toco el piano como Herbie La cartera Valencia y la zapa son Ratsimon Mi compi fuman grasa y no te hablo de tos sino Raperos con el asterisco rojo, rejo, chili pepper Bajando en ascensora hasta el infierno, piso 13 Tomando volume en el escenario de birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo va a peta, el dilo no anda enojota Escabeando algo en los lugares donde te rebotan Tinker A con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemian group, puta, till I get a better deal Rockeando to' los shows y como lo de Kennedy's Buena pussy suena como fettuccini Estoy haciendo mucha plata, Mario Pergolini, uh Me la fumo en pipa y la levanto en pala La Amelia Manatilon como Dailin Pala Bitches ni finco que me aburren como Coldplay Si juego no hago fairplay, a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Buscaba roña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esas genios que me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamos un par de tuba Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente Es cabio más que Barney, tu puta anda jorni Ella fuma como mala y quiero brin y no soy zombi Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mi compi cayó en canal, toco el piano como Herbie La cartera Valencia y las rapas son Ratsimon Mi compi fuman grasa y no te hablo de tos sino Raperos con el asterisco rojo, rejo, chili pepper Bajando en ascensora hasta el infierno, piso 13 Tomando volume en el escenario de birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo va a peta, el dilo no anda enojota Es cambiando algo en los lugares donde te rebotan Tinkerade con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemian group, tattoo like get a better deal Roqueando todos los shows y como lo de Kennedy's Buena pussy suena como Fettuccini Estoy haciendo mucha plata, Mario Pergolini Me la fumo en pipa y la levanto en pala La Amelia Manatilon como Daily Impala Bitches ni Finco que me aburren como un Coldplay Si juego no hago fairplay, a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Bocaba roña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esas gini aunque me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamos un par de tubas Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente Es cabio más que Barney, tu puta anda jorni Ella fuma como mala y quiero Britney, no soy zombi Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mis compis callan con alto, toco el piano como Herbie La cartera Valencia y las rapas son Rad Simons Mis compis fuman grasa y no te hablo de dos, sino Raperos con el asterisco rojo, rejo, chili pepper Bajando en ascensora hasta el infierno, piso trece Tomando volume en el escenario de pirra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo va a peta, el dilo no anda enojota Escabeando algo en los lugares donde te rebotas Tinkerade con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemia un grupo, te estoy la izquierda perdido Roqueando to' los shows y como lo de Kennedy's Buena pussy suena como Fettuccini Estoy haciendo mucha plata, Mario Pergolini Me la fumo en pipa y la levanto en pala La Amelia Manatilon como Daily Impala Bitches ni Finco que me aburren como Coldplay Si juego no hago fairplay, a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Buscaba roña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esas genios que me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamos un par de tubas Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente Es cabio más que Barney, tu puta anda jorny Ella fuma como Marley, quiero Britney, no soy zombi Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mi compi callo en canal, toco el piano como Herbie La cartera Valencia y la zapa son Ratsimon Mi compi fuman grasa y no te hablo de tosino Raperos con el asterisco rojo, rejo, chili pepper Bajando en ascensora hasta el infierno, piso 13 Tomando volume en el escenario de birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo, va presta, el dilo no anda enojota Escabeando algo en los lugares donde te rebotan Tinkerade con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemian group, puta, till I get a better deal Roqueando to' los shows y como Lola Kennedy Buena pussy, suena como Fettuccini Estoy haciendo mucha plata, Mario Pergolini Me la fumo en pipa y la levanto en pala La mil llama Natillon como Daly Impala Bitches ni Finko, que me aburren como Coldplay Si juego no hago fairplay, a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Buscaba roña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esas chinos que me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamos un par de tubas Soy un Slayer Player y ese Hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un Slayer Player y ese Hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente Es cabio más que Barney, tu puta anda jorni Ella fuma como Marley, quiero Britney, no soy zombi Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mi compi cayó en canal, toco el piano como Herbie La cartera Valencia y las rapas son Rad Simons Mi compi fuman grasa y no te hablo de dos, sino Raperos con el asterisco rojo, rejo, chilipepe Bajando en ascensora hasta el infierno, piso 13 Tomando volume en el escenario de birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo, va, peta, el dilo no anda enojota Escabeando algo en los lugares donde te rebotas Uh, Tinkerade con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemian Group, ta-tee la izquierda perdido Roqueando todos los shows y como Lola Kennedy's Buena pussy suena como Fettuccini Estoy haciendo mucha plata, Mario Pergolini Me la fumo en pipa y la levanto en pala La Amelia Manatilon como Daily Impala Bitches ni Finco que me aburren como un colplay Si juego no hago fairplay, a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Bocaba roña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esas gini aunque me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamos un par de tubas Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente Es cabio más que Barney, tu puta anda jorni Ella fuma como Marley, quiero Britney, no soy zombi Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mis compis callo en canal, toco el piano como Herbie La cartera Valencia y las rapas son Ratsimon Mis compis fuman grasa y no te hablo de dos sino Rapero con el asterisco rojo, rejo, chili pepper Bajando en ascensora hasta el infierno, piso trece Tomando volume en el escenario de birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo, va preta, el dilo no anda enojota Escaviando algo en los lugares donde te rebotan Trinkered con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemian Groove, puta, chula y quiero ver el Dio Roqueando to' los shows y como lo de que le kiss Buena pussy suena como fettuccini Estoy haciendo mucha plata, Mario Pergolini, uh Me la fumo en pipa y la levanto en pala La Amelia Manatilon como Damien Pala Bitches ni Finco que me aburren como un colplay Si juego no hago fair play, a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Bocaba roña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esas chinos que me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamos un par de tubas Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente El cabio más que Barney, tu puta anda jorni Ella fuma como Marley, quiero Britney, no soy zombi Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mis compis callan con alto, toco el piano como Herbie La cartera Valencia y las rapas son Ratsimon Mis compis fuman grasa y no te hablo de dos, si no Raperos con el asterisco rojo, rejo, chili, pepe Bajando en ascensora hasta el infierno, piso 13 Tomando volume en el escenario de birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo, va, peta, el dilo no anda enojota Escabeando algo en los lugares donde te rebotan Tinker egg con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemian group, touch you like it up, pero tío Roqueando todos los shows y como Lola Kennedy Buena pussy suena como Fettuccini Estoy haciendo mucha plata, Mario Calgolini Me la fumo en pipa y la levanto en pala La milia manatilon como Daylin Pala Bitches ni finco que me aburren como un colplay Si juego no hago fairplay, a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Bocaba roña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna Vuelvo a esas chinios que me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamos un par de tuba Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente Es cabio más que Barney, tu puta anda jorni Ella fuma como Marley, quiero Britney, no soy zombi Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mis compis callo en canal, toco el piano como Herbie La cartera Valencia y las rapas son Ratsimon Mis compis fuman grasa y no te hablo de dos, sino Raperos con el asterisco rojo, rejo, chili, pepe Bajando en ascensora hasta el infierno, piso trece Tomando volume en el escenario de birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo va a péter, el dilo no anda enojota Escaviando algo en los lugares donde te rebotan Drink it 8 con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemia en grupo, te estoy en la izquierda perdido Roqueando to' los shows y como lo de Kennedy Riz Buena pussy suena como Fettuccini Estoy haciendo mucha plata, Mario Cargolini Me la fumo en pipa y la levanto en pala La Amelia Manatilon como Damien Pala Bitches ni Finco que me aburren como un colplay Si juego no hago fairplay, a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Bocaba roña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esa shinny aunque me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamos un par de tuba Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente Es cabio más que Barney, tu puta anda jorni Ella fuma como male, quiero Britney, no soy zombi Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mis compis callo en canal, toco el piano como Herbie La cartera Valencia y las rapas son Rad Simons Mis compis fuman grasa y no te hablo de tos sino Raperos con el asterisco rojo, rejo, chili pepper Bajando en ascensora hasta el infierno, piso 13 Tomando volume en el escenario, hay birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo, va pestao, el dilo no anda enojota Escabeando algo en los lugares donde te rebotan Tinker egg con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemian group, putas, till I get a better deal Roqueando todos los shows y como lo de Kennedy Buena pussy suena como fettuccini Estoy haciendo mucha plata, Mario Pergolini Me la fumo en pipa y la levanto en pala La mil llama Natillon como Daly Impala Bitches ni Finco que me aburren como Coldplay Si juego no hago fairplay a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Me cava roña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esas chinios que me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamos un par de tuga Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente Es cabio más que Barney, tu puta anda jorni Ella fuma como male, quiero Britney, no soy zombi Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mis compis callo en canal, toco el piano como Herbie La cartera Valencia y las rapas son Rad Simons Mis compis fuman grasa y no te hablo de dos, sino Raperos con el asterisco rojo, rejo chili pepper Bajando en ascensora hasta el infierno, piso 13 Tomando volume en el escenario de birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo va a péter, el dilo no anda enojota Escaviando algo en los lugares donde te rebotan Tinker egg con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemian group, ta' till I get a better deal Roqueando todos los shows y como lo de Kennedy's Buena pussy suena como fettuccini Estoy haciendo mucha plata, Mario Calgolini Me la fumo en pipa y la levanto en pala La Amelia Manatilon como Daylin Pala Bitches ni finco que me aburren como un colplay Si juego no hago fairplay, a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Me cavarroña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esa genio que me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamos un par de tuga Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente El cabio más que Barney, tu puta anda jorni Ella fuma como male, quiero Britney, no soy zombi Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mis compis callo en canal, toco el piano como Herbie La cartera Valencia y las rapas son Ratsimon Mis compis fuman grasa y no te hablo de dos sino Rapero con el asterisco rojo, rejo, chili pepper Bajando en ascensora hasta el infierno, piso trece Tomando volume en el escenario de birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo va a preta, el dilo no anda enojota Escaviando algo en los lugares donde te rebotan Trinkered con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemian group, puta chila y quiero perdido Roqueando to' los shows y como Lola que le dices Buena pussy suena como fettuccini Estoy haciendo mucha plata, Mario pergolini Me la fumo en pipa y la levanto en pala La mil llama Natilon como Damien Pala Bitches ni Finco que me aburren como Coldplay Si juego no hago fairplay, a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre las ratas Me cava roña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esas chinos que me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamos un par de tuga Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo voces en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo voces en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que bailan a matar gente Es cabio más que Barney, tu puta anda jorni Ella fuma como Marley, quiero Britney, no soy zombi Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mis compis callo en canal, toco el piano como Herbie Las carteras valen si las rapas son racismo Mis compis fuman grasa y no te hablo de dos, si no Raperos con el asterisco rojo, rejo chili pepper Bajando en ascensora hasta el infierno, piso trece Tomando volume en el escenario de birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo va a peta, el dilón no anda enojota Escabeando algo en los lugares donde te rebotan Tinker egg con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemian group, te actúe la izquierda perdido Roqueando todos los shows y como los de Kennedy's Buena pussy suena como fettuccini Estoy haciendo mucha plata, Mario Pergolini Me la fumo en pipa y la levanto en pala La Amelia Manatilon como Daylin Pala Bitches ni finco que me aburren como Coldplay Si juego no hago fairplay, a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Me cavarroña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esas chinos que me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamos un par de tubas Soy un Slayer Player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un Slayer Player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente Es cabio más que Barney, tu puta anda jorny Ella fuma como male, quiero Britney, no soy zombie Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mis compis callan con alto, toco el piano como Herbie La cartera Valencia y las rapas son Ratsimon Mis compis fuman grasa y no te hablo de tosino Rappero con el asterisco rojo, rejo, chili pepper Bajando en ascensora hasta el infierno, piso 13 Tomando volume en el escenario, hay birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo, va presto, el Dillon no anda enojota Escabeando algo en los lugares donde te rebotan Tinker egg con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemian group, puta, till I get a better deal Roqueando todos los shows y como Lola Kennedy Buena pussy, suena como fettuccini Estoy haciendo mucha plata, Mario pergolini Me la fumo en pipa y la levanto en pala La milia, mano a Dillon como Dailin Pala Bitches ni finco que me aburren como un colplay Si juego no hago fairplay, a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Me cavarroña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esa genio que me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en punga Vamos pa' regoletas y saqueamos un par de tubas Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente Es cabio más que Barney, tu puta anda jorny Ella fuma como Marley, quiero Britney, no soy zombie Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mi compi callo en canal, toco el piano como Herbie La cartera Valencia y las rapas son Rad Simons Mi compi fuma en grasa y no te hablo de dos, sino Raperos con el asterisco rojo, rejo, chili pepper Bajando en ascensora hasta el infierno, piso 13 Tomando volume en el escenario, hay birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo pa' apretar, el Dillon no anda en ojota Escabeando algo en los lugares donde te rebotas Drink it 8 con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemian group, te actúe la izquierda, better deal Roqueando todos los shows y como lo de Kennedy's Buena pussy suena como fettuccine Estoy haciendo mucha plata, Mario pergolini Me la fumo en pipa y la levanto en pala La milia man a Dillon como Daily Impala Bitches ni Finco que me aburren como Coldplay Si juego no hago fairplay, a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Me cava roña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esa genio que me punten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamos un par de tubas Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente Es cabio más que Barney, tu puta anda horny Ella fuma como Marley, quiero Britney, no soy zombi Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mi compi callo en canal, toco el piano como Herbie La cartera Valencia y las rapas son Ratsimon Mi compi fuman grasa y no te hablo de tosino Raperos con el aterisco rojo, rejo, chili pepper Bajando en ascensora hasta el infierno, piso trece Tomando volume en el escenario, hay birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo va a peta, el dilo no anda enojota Escabeando algo en los lugares donde te rebotan Tinker egg con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemian group, puta, till I get a better deal Roqueando to' los shows y como lo de Kennedy Riz Buena pussy suena como fettuccini Estoy haciendo mucha plata, Mario pergolini Me la fumo en pipa y la levanto en pala La milia más nadillon como Dailin Pala Bitches ni finco que me aburren como un colplay Si juego no hago fairplay, a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Me cavarroña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esa genia aunque me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamos un par de tuas Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente Es cabio más que Barney, tu puta anda horny Ella fuma como Marley, quiero Britney, no soy zombi Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mis compis callo en canal, toco el piano como Herbie La cartera Valencia y las rapas son Ratsimon Mis compis fuman grasa y no te hablo de dos sino Rapero con el aterisco rojo, rejo, chili pepper Bajando en ascensora hasta el infierno, piso trece Tomando volume en el escenario, hay birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo pa' preta, el dilo no anda enojota Escabeando algo en los lugares donde te rebotas Uh, Tinkerade con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemian group, puta, till I get a better deal Roqueando to' los shows y como Lola Kennedy Mmm, buena pussy suena como fettuccini Estoy haciendo mucha plata, Mario pergolini, uh Me la fumo en pipa y la levanto en pala La Amelia Manatilon como Dailin pala Bitches ni Finco que me aburren como un Coldplay Si juego no hago fairplay a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Me cavarroña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esas chinos que me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamos un par de tubas Soy un Slayer Player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo voces en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un Slayer Player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo voces en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente Es cabio más que Barney, tu puta anda horny Ella fuma como Marley, quiero Britney, no soy zombi Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mi compi callo en canal, toco el piano como Herbie La cartera Valencia y las rapas son Rats Simon Mi compi fuman grasa y no te hablo de tosino Rappero con el aterisco rojo, rejo, chili pepper Bajando en ascensora hasta el infierno, piso 13 Tomando volume en el escenario de birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo va a peta, el dilo no anda enojota Es que habiendo algo en los lugares donde te rebotas Tinker egg con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemian group, puta, till I get a better deal Roqueando to' los shows y como Lola Kennedy Buena pussy suena como fettuccini Estoy haciendo mucha plata, Mario Pergolini Me la fumo en pipa y la levanto en pala La milia, mano, Dillon como Dailin Pala Bitches ni Finco que me aburren como Coldplay Si juego no hago fairplay, a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Me cavarroña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esas genios que me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamos un par de tubas Soy un Slayer Player y ese Hater Miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, miente Me convence en pa' que vayas a matar gente, gente Soy un Slayer Player y es el Hater Miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, miente Me convence en pa' que vayas a matar gente Es cabio más que Barney, tu puta anda al hornis Ella fuma como Marley, quiero Britney, no soy zombie Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mi compi callo en canal, toco el piano como Herbie La cartera Valencia y las rapas son Racimo Mi compi fuma en grasa y no te hablo de dos, si no Rappero con el asterisco rojo, rejo, chili y pepe Bajando en ascensora hasta el infierno, piso 13 Tomando volume en el escenario, hay birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo pa' apretar el hilo, no andas enojota Escabeando algo en los lugares donde te rebotan Tinker egg con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemia en grupo, te actúe la izquierda, pero digo Roqueando todos los shows, es como lo de Kennedy's Buena pussy suena como fettuccine Estoy haciendo mucha plata, Mario pergolini Me la fumo en pipa y la levanto en pala La milia, manátil, on como daily bala Bitches ni finco que me aburren como un colplay Si juego no hago fairplay, a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Me cavarroña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esas chinos que me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamos un par de tubas Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo voces en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo voces en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente Es cabio más que Barney, tu puta anda jorny Ella fuma como male, quiero Britney, no soy zombie Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mi compi callo en cana, toco el piano como Herbie La cartera Valencia y las rapas son Racimo Mi compi fuma en grasa y no te hablo de dos, si no Rappero con el asterisco rojo, rejo, chili y pepe Bajando en ascensora hasta el infierno, piso 13 Tomando volume en el escenario de birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo pa' presto, el dilo no anda enojota Estás cambiando algo en los lugares donde te rebotan Tinkerade con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemian group, puta, till I get a better deal Roqueando todos los shows y como lo de Kennedy's Buena pussy suena como fettuccine Estoy haciendo mucha plata, Mario Pergolini Me la fumo en pipa y la levanto en pala La milia, manatilon como Dailin Pala Bitches ni finco que me aburren como un colplay Si juego no hago fairplay, a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Bocaba roña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esas chinos que me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamos un par de tubas Soy un slayer, player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo voces en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un slayer, player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo voces en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente Es cabio más que Barney, tu puta anda jorni Ella fuma como Marley, quiero Britney, no soy zombi Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mi compi callo en cana, toco el piano como Herbie La cartera Valencia y las rapas son Razzimon Mis compis fuman grasa y no te hablo de dos, si no Rapero con el asterisco rojo, rejo, chili y pepe Bajando en ascensora hasta el infierno, piso 13 Tomando volume en el escenario, hay birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo pa' apretar el hilo, no andas enojota Es que habiendo algo en los lugares donde te rebotan Tinker egg con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemian group, touch to la izquierda, better deal Roqueando to' los shows y como lo de que le dices Buena pussy suena como fettuccine Estoy haciendo mucha plata, Mario pergolini Me la fumo en pipa y la levanto en pala La Amelia Manatilon como Daily Pala Bitches ni finco que me aburren como un colplay Si juego no hago fair play, a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Me cavarroña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esas chinos que me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamos un par de tuba Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente Es cabio más que Barney, tu puta anda jorni Ella fuma como male, quiero venir, no soy zombi Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mi compi callo en cana, toco el piano como Herbie La cartera Valencia y las rapas son Rad Simón Mi compi fuma en grasa y no te hablo de dos, si no Rappero con el asterisco rojo, rejo, chili y pepe Bajando en ascensora hasta el infierno, piso 13 Tomando volume en el escenario de birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo pa' preta, el dilo no anda enojota Estás cambiando algo en los lugares donde te rebotan Tinkerade con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemian group, puta, till I get a better deal Roqueando todos los shows y como Lola que me dice Buena pussy suena como fettuccine Estoy haciendo mucha plata, Mario Pergolini Me la fuman pipa y la levanto en pala La milia manátilón como Dailin Pala Bitches ni finco que me aburren como un colplay Si juego no hago fairplay, a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Bocaba roña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esas chinos que me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamos un par de tuas Soy un slayer, player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un slayer, player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente Es cabio más que Barney, tu puta anda jorna Ella fuma como Marley, quiero Britney, no soy zombie Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mi compi callo en canal, toco el piano como Herbie La cartera Valencia y las rapas son Ratsimon Mi compi fuman grasa y no te hablo de dos, sino Raperos con el asterisco rojo, rejo, chili y pepe Bajando en ascensora hasta el infierno, piso 13 Tomando volume en el escenario de birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo va a peta, el hilo no anda enojota Es cambiando algo en los lugares donde te rebotas Tinker egg con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemia en grupo, tattoo la izquierda, better deal Roqueando todos los shows, es como lo de Kennedy's Buena pussy suena como Fettuccini Estoy haciendo mucha plata, Mario Calgolini Me la fumo en pipa y la levanto en pala La Amelia Manatilon como Daily Impala Bitches ni Finco que me aburren como Coldplay Si juego no hago fairplay, a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Bocaba roña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esas chinios que me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamo' un par de tubas Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola es independiente Tengo voces en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola es independiente Tengo voces en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente Es cabio ma' que Barney, tu puta anda horny Ella fuma como Marley, quiero Britney, no soy zombie Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mis compis callan con alto, toco el piano como Herbie Las carteras Valencia y las zapas son Rad Simons Mis compis fuman grasa y no te hablo de dos sino Raperos con el asterisco rojo, rejo, chili y pepper Bajando en ascensora hasta el infierno, piso 13 Tomando volume en el escenario de birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo pa' preta, el dilo no anda enojota Escabeando algo en los lugares donde te rebotan Tinkerade con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemian group, touchy la izquierda, pero digo Roqueando to'a los shows y como lo de Kennedy's Buena pussy suena como fettuccine Estoy haciendo mucha plata, Mario Pergolini Me la fuman pipa y la levanto en pala La Amelia Manatilon como Daily Pada Bitches sniffing coke que me aburren como un colplay Si juego no hago fairplay a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Boca barroña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esas gin y aunque me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamos un par de tubas Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo voces en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo voces en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente Es cabio ma' que Barney, tu puta anda horny Ella fuma como Marley, quiero Britney, no soy zombi Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mi compi callo en cana, toco el piano como Herbie La cartera Valencia y las rapas son Rad Simons Mi compi fuma en grasa y no te hablo de dos sino Raperos con el asterisco rojo, rejo, chili y pepe Bajando en ascensora hasta el infierno, piso 13 Tomando volume en el escenario de birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo pa' presto, el dilo no anda enojota Escabeando algo en los lugares donde te rebotan Tinkerade con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemian group, touchy la izquierda pero Dio Roqueando to' los shows y como Lola que le dis Buena pussy suena como Fettuccini Estoy haciendo mucha plata, Mario Pergolini Me la fuman pipa y la levanto en pala La Amelia Manatilon como Daily Pada Bitches sniffing coke que me aburren como un colplay Si juego no hago fairplay a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Boca barroña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esas gin y aunque me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamos un par de tubas Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo voces en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo voces en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente Es cabio ma' que Barney, tu puta anda horny Ella fuma como Marley, quiero Britney, no soy zombi Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mi compi callo en canal, toco el piano como Herbie La cartera Valencia y las rapas son Rad Simons Mi compi fuman grasa y no te hablo de dos sino Raperos con el asterisco rojo, rejo, chili y pepper Bajando en ascensora hasta el infierno, piso 13 Tomando volume en el escenario de birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo pa' presto, el dilo no anda enojota Es cabiendo algo en los lugares donde te rebotan Tinker A con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemian group, puta, till I get a better deal Roqueando to'a los shows y como Lola que le dices Buena pussy suena como fettuccini Estoy haciendo mucha plata, Mario Cargolini Me la fuman pipa y la levanto en pala La Amelia Manatilon como Daylin para Bitches sniffing coke que me aburren como un colplay Si juego no hago fairplay a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Boca barroña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esas gin y aunque me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamo' un par de tubas Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo voces en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo voces en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente Es cabio ma' que Barney, tu puta anda jorni Ella fuma como mala y quiero brin y no soy zombie Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mis compis callo en canal, toco el piano como Herbie Las carteras valenci y las rapas son Rad Simons Mis compis fuman grasa y no te hablo de dos, sino Raperos con el asterisco rojo, rejo, chili y pepe Bajando en ascensora hasta el infierno, piso 13 Tomando volume en el escenario de birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo va a preta, el hilo no anda enojota Es que habiendo algo en los lugares donde te rebotan Tinker egg con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemian group, putas, te estoy la izquierda, pero tío Roqueando to' los shows y como lo la que le dice Buena pussy suena como fettuccine Estoy haciendo mucha plata, Mario Cargolini Me la fumo en pipa y la levanto en pala La Amelia Manatilon como Daily Impala Bitches ni finco que me aburren como un colplay Si juego no hago fairplay, a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Bocaba roña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esas chinos que me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamos un par de tugas Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente Es cabio más que Barney, tu puta anda jorna Ella fuma como mala y quiero ver ni no soy zombi Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mis compis callo en canal, toco el piano como Herbie La cartera Valencia y las rapas son Ratsimon Mis compis fuman grasa y no te hablo de dos sino Raperos con el asterisco rojo, rejo, chili pepper Bajando en ascensora hasta el infierno, piso 13 Tomando volume en el escenario de birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo, va presta, el hilo no anda enojota Escabeando algo en los lugares donde te rebotan Tinker egg con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemia en grupo, trateo la izquierda perdido Roqueando todos los shows y como Lola que me ríes Buena pussy suena como Fettuccini Estoy haciendo mucha plata, Mario Calgolini Me la fumo en pipa y la levanto en pala La Amelia Manatilon como Daily Impala Bitches ni Finco que me aburren como Coldplay Si juego no hago fairplay, a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Bocaba roña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esas chinios que me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamo' un par de tuba Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente El cabio es más que Barney, tu puta anda jorna Ella fuma como mala y quiero brin y no soy zombi Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mis compis callo en canal, toco el piano como Herbie La cartera Valencia y las rapas son Ratsimon Mis compis fuman grasa y no te hablo de dos sino Raperos con el asterisco rojo, rejo, chili pepper Bajando en ascensora hasta el infierno, piso 13 Tomando volume en el escenario de birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo, va, peta, el hilo, no andas enojota Escabeando algo en los lugares donde te rebotan Tinker egg con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemia en grupo, te estoy en la izquierda perdido Roqueando todos los shows y como Lola que me ríes Buena pussy suena como Fettuccini Estoy haciendo mucha plata, Mario Calgolini Me la fumo en pipa y la levanto en pala La Amelia Manatilon como Daily Impala Bitches ni Finco que me aburren como Coldplay Si juego no hago fairplay, a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre las ratas Bocaba roña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esa chini aunque me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamos un par de truja Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente Es cabio más que Barney, tu puta anda jorna Ella fuma como mala y quiero brin y no soy zombi Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mi compi callo en canal, toco el piano como Herbie La cartera Valencia y las rapas son Ratsimon Mis compis fuman grasa y no te hablo de dos sino Raperos con el asterisco rojo, rejo, chili pepper Bajando en ascensora hasta el infierno, piso trece Tomando volume en el escenario, hay birra y coca Nunca llego horario, no me rompan las pelotas Solo rockeo va a peta, el hilo no anda enojota Escabeando algo en los lugares donde te rebotas Uh, Tinkerade con tonic, you know what I mean Estoy haciendo lobby como si fueran los sims Bohemia en grupo, te estoy en la izquierda, pero digo Roqueando to' los shows y como lo le quedé 10 Buena pussy suena como Fettuccini Estoy haciendo mucha plata, Mario Calgolini Me la fumo en pipa y la levanto en pala La Amelia Manatilon como Daily Impala Bitches ni Finco que me aburren como un colplay Si juego no hago fairplay, a mi puta le va el roleplay Soy un boludo con plata, antes dormí entre la rata Bocaba roña con gente que si me agarra me mata Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna No vuelvo a esa genia aunque me apunten con un arma Es noche de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos pa' Regoleta y saqueamo' un par de tuba Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente, gente Soy un slayer player y ese hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo poses en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vaya a matar gente El cabio más que Barney, tu puta anda jor Ni ella fuma como mala y quiero Britney, no soy zombi Voy manejando en pedo, choco todo, es un derby Mi compi callo en canal, toco el piano como Herbie La cartera Valencia y la zapa son Ratsimon Mi compi fuman grasa y no te hablo de tos sino Raperos con el asterisco rojo, rejo, chile y pepe Bajando en ascensora hasta el infierno, piso 13 Hola, si llegaste hasta acá, quería decirte que podes ayudarnos con una donación en Paypal o Mercado Pago Si no tenes la app de Mercado Pago, podes descargarla con nuestro enlace que está en la descripción Y recibir un descuento de 300 pesos en tu primera compra Por último, si te interesa invertir y ahorrar en otras divisas Te recomiendo saldo.com.ar para que puedas cambiar tus pesos, dólares, euros, bitcoins o lo que quieras Con una pequeña inversión, ya sea desde cuenta bancaria, Mercado Pago, Paypal, Skrill, Uphold O bien también muchas de las otras opciones con las que cuenta la página Podes probarla con una pequeña inversión con el link que tenemos en nuestra descripción Desde ya, muchas gracias por ayudarnos, hasta pronto